¿Qué tal mis niños y chiquitos? Nos vemos en mi casa en Matamoros, en la auditoria de Matamoros, este 3 de junio, en la empresa de oro, King Don Wesley, este 3 de junio, el líder de los enanos, el ídolo del momento, Perico Zacarés, este 3 de junio, en la casa de oro, en Matamoros, en la empresa que vale oro, la del señor de oro, King Don Wesley, el niño y chiquito, Perico Zacarés, este 3 de junio, en punto de las 6, 6 y media de la tarde, habrá convivencia con todos ustedes, hasta las 7, y en punto de las 7 y media, será la gran función de King Don Wesley, este 3 de junio, el ídolo del momento, Perico Zacarés, te estará esperando.